Él es un tardigrado. Según científicos, será el último sobreviviente de la Tierra. Un animal microscópico al que Isabel Zapata le dedicó un poema en su libro Una ballena es un país que edita Almadía. En el texto, la escritora reflexiona en torno a los animales. Por un lado, preocupaciones como un poco más relacionadas a la curiosidad o a la fascinación con algunas especies, como los pulpos o las ballenas, que son especies maravillosas y que tienen una serie de características que a veces no conocemos y que creo que es importante o al menos divertido hablar de ellas. Pero también una serie de preocupaciones más, como políticamente más activas quizá o más en el centro de la discusión política, que tiene que ver más con políticas públicas de animales y con el trato que les damos a otras especies y las justificaciones que usamos para darles ese trato. Isabel Zapata repite constantemente que no buscaba aleccionar a nadie con el libro. Tampoco busca dejar un mensaje moralista. Más bien quiere generar un debate para discutir este tema. Para ello empleo diversas herramientas. Yo tomé de muchas diferentes fuentes. Por un lado hay parte como de cultura popular, por llamarla de alguna manera, como la historia laica, que es una historia que todos medio conocemos, porque fue un perro muy famoso. O el grabado de Durero, que también muchos hemos visto. Reconocer en ellos las características que los hacen dignos o merecedores de consideración de nuestra parte. Y claro, también la parte nuestra. Porque al final hablar de los animales también es mucho hablar de nosotros mismos. No de nosotros mismos como individuos, o al menos no me interesaba esa parte, sino hablar de nuestra especie y de las cosas que estamos haciendo y por qué. Las ballenas y los caballos son los animales que más aparecen en los poemas. Sin embargo, también hay jirafas, rinocerontes y perros. Una especie de bestiario. Sí me interesaba que fuera un bestiario más moderno, que no cayera como en las típicas. Representaciones medio del lugar común de leones majestuosos con su pelaje. O que tuviera un giro distinto y más interesante para el lector joven, quizá. O buscando otro tipo de formatos y un tipo de literatura más fresca.